Estas jornadas, además hemos tenido la suerte de que el día ha acompañado y os agradezco que estéis aquí y que no estéis en la playa, porque desde luego es difícil, ¿eh? Bueno, la idea de esta charla es presentaros algún resultado un poco novedoso también en las investigaciones de astronomía, en la que yo que me dedico yo, que es el estudio del universo a gran escala, de las estructuras mayores que marcan fundamentalmente la distribución de galaxias, ¿de acuerdo? Entonces, para eso le he querido poner este título un poco friki, de jugar con aquello de la Tierra Media, nuestra comarca, nuestra comarca cósmica, y ver que hoy nuestra comarca cósmica, aquello que le podemos poner un nombre, es mucho más grande. Y tiene ya un nombre, que es un nombre bonito, que se llama la Niakea, yo no sé si habíais oído la palabra antes, el nombre es en hawaiano, y quiere decir cielo inmenso, la verdad es que es un nombre bien bonito. Lo que quiero que sepáis, al final, cuando acabemos la charla, es que ese, digamos, sería el confín de nuestro universo con nombre, no del universo en absoluto, porque la Niakea es muy pequeñito en comparación con el universo. Pero, digamos, decir que yo vivo en Valencia, en Europa, es una forma de ir delimitando el lugar donde uno vive, y al final tenemos ya una comarca mucho más grande, ya veréis la extensión, el tamaño, que la llamamos la Niakea. Y la llamamos la Niakea desde hace unos meses, ¿no? Desde hace unos meses. Cuando nosotros miramos el cielo, y lo miraban también los antiguos, pues trataban de ubicarse. Por lo tanto, de alguna manera, la charla lo que pretende ser es una aproximación a... ¿Cómo lo decís? ¿Vale? Ahora se oye mejor. ¿Vale? A los cartografiados cósmicos que hemos ido haciendo... Vale. Ahora. Vale. Evidentemente, los cartografiados cósmicos empezaron cuando empezamos a hacer imágenes del cielo. Empezamos a hacer mapas del cielo. A poner constelaciones. Las rayas normalmente no se ven, ¿no? Excepto en el estelario. Si nosotros queremos bautizar las regiones del cielo, lo hemos hecho desde la antigüedad, utilizando, pues, lo que en ese momento nos venía más a nuestra propia cultura, que era la mitología. Y ahí tenéis, pues, una vista del observatorio que compartimos con la Asociación Valenciana de Astronomía de la Montaña en Aras de los Olmos. Una visión donde vemos Andrómeda, Casio Pérez, incluso bien la galaxia de Andrómeda. Esta forma de hacer nuestra primera cartografía es antigua, pero no es, desde luego, la más antigua. Todas las civilizaciones han querido tener una representación... A ver, ahora. Han querido tener una representación de los cielos. Por ejemplo, esta es una de las más impresionantes. Esto es un papiro que encontramos hoy en el British Museum, pero obviamente no lo hicieron los británicos, lo hicieron los egipcios. Los británicos, sencillamente, se lo llevaron. Se lo han hecho con bastantes cosas, que se lo digan a los griegos. Ahí tenemos el detalle de este papiro, donde está la representación cosmológica egipcia, que es, francamente, muy bonita. Ahí tenemos tres dioses. El dios que está centrado en el medio es Shu, tiene los brazos levantados, y representaría la atmósfera. Y está separando a Nut, que está en el cielo, que es la diosa que contiene a las estrellas. Si buscáis en internet encontraréis muchas representaciones donde la diosa Nut, que está curvada, que es el cielo, está cargada de estrellas. Y la separa de Hep, que es su hermano. Además, eran amantes. Y el padre quiere evitar el incesto. Y así es como, digamos, puede ocurrir la vida en la superficie de la Tierra. En casi todas las mitologías antiguas, la existencia de la Tierra está basada en la separación. En la separación del cielo y de la Tierra. Eso incluso en el propio Génesis está. Y separó las aguas de los continentes, la luz de la oscuridad. Esa separación es común, por ejemplo, también a las mitologías chinas o a las mitologías babilónicas, que incluso decían cuántos kilómetros separaban, o las unidades de medida que ellos tuvieran, el cielo de la Tierra. Porque esa separación es lo que permite que se pueda dar la vida, la vida en la Tierra. Bueno, estas mitologías se heredan, y a veces, por ejemplo, en la propia cultura romana, pues es el dios Atlas quien está sosteniendo los cielos para que los cielos, digamos, puedan no caer sobre la superficie. Bueno, vamos a nuestro título. Esto es un mapa de la Tierra Media. ¿Y por qué la Tierra Media? Pues que eso es un mapa de la Tierra Media. La Tierra Media es la parte de Arda, el mundo, creado por Lúvatar, en la mitología de Tolkien. Aquí se desarrollan historias que todos conocemos, el Señor de los Anillos, el Hobbit, parte del Simbalirión. La Tierra Media, traducido literalmente, quiere decir este mundo, las tierras habitadas por el hombre, ¿no? En esa mitología. Y es otra de esas mitologías. Y a mí me gustaba porque en la Tierra Media, que se confunde con la comarca, que en la mitología tolquiana la tenemos completamente... Bueno, vosotros podéis identificar Mordor y las diferentes partes donde se da en la película. Este sería, digamos, el universo tolquiano con las estrellas, el cielo y la Tierra Media. Es una representación, obviamente, imaginada, pero no muy diferente de las... Está muy influenciada por las mitologías vikingas en general, ¿vale? Y ese ha sido, digamos, el objetivo de la astronomía en todas las épocas. Salir, en esta imagen que seguro que conocéis, que es de un libro publicado por Camille Flammarion, más un astrónomo francés de finales del XIX, que publica este grabado, lo publica en un libro de meteorología, él es más conocido por un libro que se llama Astronomía Popular. Pero este es un grabado que, de alguna manera, refleja ese deseo que tiene la humanidad de salir de lo que ve, de un cielo poblado, la luna, el sol, las estrellas, a algo que sea más complejo, que trate de explicar esos mecanismos que hay en el cielo y que, de alguna manera, justifican esos movimientos que uno ve en la Tierra. Por eso vemos engranajes, por eso vemos... Esa explicación es un poco el objetivo de toda la astronomía. Que empieza, pues, ya con los propios griegos. Aristóteles tiene que inventarse un sistema del mundo que perdura durante años, centrado en la Tierra, y en el que figuran siete esferas que contienen los siete planetas. Planeta, en griego, quiere decir vagabundo. Y nosotros sabemos que en el cielo hay siete vagabundos que son visibles a simple vista. Que serían los cinco planetas que se ven a simple vista, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter y Saturno, la Tierra y el Sol. Y ese es el motivo, que el siete es un número tan recurrente desde la época de los griegos y es el motivo de que, pues, hayan siete colores en el arco iris. Newton decide, cuando ve que la luz se descompone al atravesar un prisma, decidir que en ese momento que eso se va a convertir en siete colores. Pero podría haber elegido cinco, ocho o quince. Igual le da en el espectro continuo, eso lo sabemos hoy. Hay siete días de la semana que coinciden con los nombres de esos siete vagabundos. Yo no sé si por eso hay siete enanitos en blanca, pero bueno, en cualquier caso, las siete notas musicales también se refieren a ese famoso siete, ¿no? Son las siete esferas que contendrían los siete vagabundos y luego la octava sería la de las estrellas fijas. Esas representaciones que podemos recuperar hasta en la época del siglo XVII, tan preciosas, con sus propios... Las esferas, por eso quería poner esta imagen, tienen entidad propia en esta construcción cósmica. Por lo tanto, esta es, digamos, una primera cartografía. La Tierra está en el centro, hay un montón de esferas cristalinas que contienen las posiciones, engarzados los diferentes vagabundos, los diferentes planetas, y la última contendría las estrellas fijas. Y eso no cambia mucho cuando con Copérnico pasa el Sol a ocupar el centro. En 1543 se publica el libro de Nicolás Copérnico, de Revolucionibus, y aparece un nuevo modelo, pero es un nuevo modelo donde lo único que hemos hecho es cambiar el centro. El centro ahora no es el Sol, no es la Tierra, sino el Sol. Pero volvemos a tener un sistema de esferas, una forma de ubicar nuestra existencia. La Tierra en este momento se ha desplazado del centro, pero le hemos dado ese papel al Sol, que ciertamente es nuestra estrella, y la tenemos bien próxima, y por lo tanto, de alguna manera, seguimos siendo un poco nosotros, ya no la Tierra, pero el Sol, el centro del universo. Y ese camino de eliminar al hombre del centro, es un camino que va unido a la propia astronomía. Hay conceptos que poco a poco se van introduciendo, y que uno, pues, previamente, pues, solo a lo mejor en ciertas concepciones filosóficas ha dicho el Estado, pero aquí lo vemos ya en un tratado de astronomía. Esto está publicado unos 40 años después de la publicación del de Revolucionibus, es un libro publicado en Inglaterra, que se llama Perfect Description of Calistical Orbits, está publicado en inglés, y si traducimos directamente lo que aparece en este libro, dice que las estrellas fijas no ocupan una única esfera, sino que se pueden estar extendiendo infinitamente en altitud. Es la primera vez que en un tratado astronómico se plantea la posibilidad de que el universo sea infinito, de que las estrellas no estén engarzadas a una esfera que cierre ese conjunto, ya sea aristotélico, tólico o copernicano, sino que, básicamente, sea una extensión infinita. Esta imagen, de hecho, sirve para plantearse cuestiones que seguro que habéis oído hablar, como la paradoja de Olbers, que indicaría que si eso fuera así, pues, en cualquier dirección a la que miráramos, tarde o temprano encontraríamos la luz de una estrella, y por lo tanto, el cielo debería brillar. Esto tengo que quitar, porque si no... Vale, se fue. En 1577 aparece este gran cometa, este gran cometa que se ve desde toda Europa, eso es una imagen en un grabado sobre madera que encontramos en la biblioteca de Zurich, pero que se pintó en Praga, y ahí vemos la ciudad de Praga, y la imagen que daba el cometa, un cometa que fue muy importante para muchos astrólogos, pero también para toda la sociedad civil, porque se estuvo viendo durante semanas, ¿no? Ya sabéis, digamos, impresionante que son los cometas cuando desarrollan una enorme cola y se mantienen noche tras noche, sobre todo en una época donde prácticamente no había contaminación lumínica, y por lo tanto, era muy fácil observar el cielo desde cualquier ubicación. Bueno, pues ese gran cometa, lo estudian muchas personas, pero en particular lo estudia Tico Brahe, Tico Brahe es un astrónomo danés que se está planteando en ese momento cuál es el mejor sistema del mundo. Tico Brahe no es copernicano, no cree que la Tierra esté dando vueltas al Sol, pero no lo cree, no porque tenga ninguna concepción filosófica o religiosa, o escolástica, digamos, de quedarse pegado a la idea clásica de Aristóteles, como muchos otros contemporáneos. Él es un danés, le gusta la cerveza, le gusta la buena vida, y el hecho de no ser copernicano, el hecho de no querer admitir que la Tierra de vueltas alrededor del Sol es consecuencia de que es un gran observador, de que es un gran científico. ¿Y cómo un gran científico no puede admitir una cosa que empieza a ser revolucionaria? Pues porque él dice, vamos a ver, si la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol, yo tengo las mejores observaciones que se han hecho del cielo de toda la vida, de hecho son observaciones que se hicieron a simple vista antes de que se descubriera el telescopio o que se utilizara el telescopio en astronomía por Galileo, pero que fueron difíciles de mejorar incluso 200 años después de hacer uso del telescopio por parte de la comunidad de los astrónomos. Era un gran observador visual. Y él decía, yo no detecto paralaje. Ya sabéis que la paralaje sería el cambio de posición de... esto en principio es una animación, pero no la voy a poner así. Si nosotros tenemos que la Tierra está dando la vuelta alrededor del Sol, y estamos observando esa estrella, pues esa estrella se moviría respecto del cielo, un poquito más lejos, se moviría menos. Ya digo, la animación no la puedo poner porque aquí no ha funcionado, pero en cualquier caso, eso Tycho Brahe no lo observaba. La variación de las posiciones de las estrellas próximas respecto de las estrellas lejanas, esa pequeña variación angular que se produce como consecuencia de ser observadas en diferentes épocas del año, cuando la Tierra está dando la vuelta alrededor del Sol, eso ocurre y se puede detectar, pero tardaron varios siglos en detectarse. Fue Bessel quien lo detectó en el siglo XIX. Antes no se había detectado. Y desde luego Tycho Brahe no lo había observado. Por lo tanto, Tycho se inventa otra cartografía, otra forma de imaginar el mundo. Muy original. Es una cartografía en la que... es un sistema del mundo en la que el centro sigue siendo la Tierra y alrededor de la Tierra gira la Luna y el Sol. Con lo cual, él, digamos, no tiene problema de no observar para abajo porque el centro está en la Tierra. Efectivamente, le parece más razonable que los planetas giren alrededor del Sol. Se ajusta mejor a sus predicciones. Es un sistema mixto. Pero ciertamente mantiene la posición inmóvil de la Tierra. Y fijaros en una cosa. El cometa está atravesando las esferas. Por lo tanto, esas imágenes que hemos visto antes donde decía yo que esas esferas antiguas eran cristalinas, que tenían entidad propia, que estaban hechas de quinta esencia, se rompen ya con Tycho. Con Tycho desaparece esa concepción. Y Tycho, de alguna manera, lo que plantea es que el universo necesita una explicación completamente racional. Que viene de la mano de Kepler. Kepler es su discípulo, o su ayudante. Tycho es una persona muy pudiente. Cuenta con el apoyo del rey de Dinamarca. Luego del rey, digamos, cuando va a Praga, pues, de... toda la situación, digamos, económica, siempre la disfruta bien. Es decir, cuando no le van bien las cosas en Dinamarca, él tiene una isla solo para él. Kepler dice de Tycho, cualquier instrumento astronómico de Tycho vale más que la fortuna de mi familia. Bueno, pues, Kepler, que es una persona, digamos, relativamente pobre, con una vida complicada, es realmente un genio. Y a la muerte de Tycho Brahe se hace con sus datos, y es, digamos, a partir de ahí, que es capaz de derivar las leyes de los movimientos planetarios, las leyes de Kepler, las leyes empíricas, que nos dicen cómo se mueven los planetas. Pero sobre todo, lo quiero poner aquí porque cuando Kepler recibe una copia del libro de Galileo, el mensajero de las estrellas, el Siderius Nuntus, escribe rápidamente un pequeño tratado, que se llama Conversaciones con el mensajero de las estrellas, y fijaos lo que dice, dice, no dudo en declarar que hay alrededor de 10.000 estrellas visibles y que cada vez estoy más convencido de la finitud del universo. Aquí ya empieza a plantearse nuestra ubicación en el universo. Es un universo grande, es un universo infinito, es un universo donde las estrellas se extienden infinitamente en altitud, como decía el tratado de Epiterapia. Si el universo se extendiera sin fin, el cielo brillaría como el sol. Fíjense, eso ya es la paradoja de Olberts. Y esto es mucho antes de que naciera Olberts, muchísimo, siglos antes. Este mundo nuestro no pertenece a un enjambre infinito de incontables universos. Bueno, ¿qué expresión más lúcida? Posiblemente tampoco no es correcta, obviamente, pero de alguna manera yo quería acabar esta relación histórica con dos o tres personajes más. Y este, quizá no lo conozcan, quizá sí. ¿Quién conocía antes de que yo les presentaré a John Goodrick? ¿Alguien lo conocía o no? A ver, ¿quién lo conocía? John Goodrick. Pues, las estrellas variables, ¿eh? Variables, ¿eh? John Goodrick es un astrónomo aficionado inglés, ¿eh? Que vivía en la época que allí hemos hecho una representación de, era, digamos, también de una familia pudiente, pero él no tenía buena salud, padeció una escarlatina a los cinco años, así quedó sordo completamente, y fue, digamos, el primer astrónomo que estudió bien la variación de las estrellas. Si yo, ustedes que son, muchos de ustedes, astrónomos aficionados, no sé si saben, la estrella que ha llevado de calle a los astrónomos o a los observadores del cielo durante todos, muchos siglos, porque rompía una concepción clásica de los cielos, ¿eh? Aristóteles decía que los cielos son inmutables, que no pueden cambiar, que son perfectos, que son armoniosos, dividió el universo entre la región supralunar, donde no se dan cambios, donde todo es armonía, donde reina la perfección, de la región sublunar, que obviamente contiene la Tierra y es donde se pueden dar cambios, movimientos, variaciones, bueno, pues obviamente las estrellas, todas ellas pertenecen a la región perfecta, armoniosa, inmaculada, pero ya los antiguos conocían que hay una estrella que prácticamente a simple vista se ve su variación de brillo, ¿de qué estrella estoy hablando? Al gol, al gol, al gol, al gol, ¿sabéis lo que quiere decir? El demonio, la cabeza del ogro, según como lo traduzcamos del árabe, la cabeza del ogro sería quizá la traducción mejor. Bueno, pues al gol, la variación de al gol, que es una binaria eclipsante y sabemos que es una estrella sobre la cual, en realidad son dobles, tú lo has dicho muy bien, estrellas dobles, de hecho, es que es el primero que hace la sugerencia, John Goodrich, de que las estrellas pueden eclipsarse unas a otras cuando una gira en torno a la otra, ¿vale? y esto lo estudia John Goodrich y concluye, hace esa hipótesis completamente arriesgada de que al gol es de ese estilo, ¿vale? Pero, aún va más lejos, ¿eh? Aún va más lejos porque, además de dar esa interpretación y que se confirma muchos años más tarde, él estudia también otro tipo de variabilidad, descubre la variabilidad de otra estrella, ¿eh? Delta cefeo, ¿eh? Las cefeidas, las cefeidas nacen con John Goodrich. Bueno, pues John Goodrich, ¿eh? Que observaba todas las noches la variabilidad de las estrellas y estaba tan hechizado por esas observaciones, ¿eh? Cogió una neumonía porque no se puede observar todas las noches en invierno en Inglaterra y se murió a los 21 años, ¿eh? 14 días después de que lo hicieran miembro de la Royal Society con 21 años, ¿eh? Reconocieron su aportación muy importante y ¿por qué hablo de las estrellas variables? Porque las estrellas variables han jugado un papel fundamental para entender nuestra posición en el universo. Ya sabéis que las estrellas variables se pueden relacionar con nuestra posición en el universo a través de su papel como medidores de escalas coso. Voy a contar enseguida, pero antes de eso quería acabar, digamos, con algún otro personaje histórico. Ese telescopio que tenéis ahí es el Leviatán que está en el castillo de Beard. Era el telescopio más grande del Leviatán de Parsons Town, ¿eh? Lord Parsons, o Lord Rose, una persona que sigue existiendo, un Lord descendiente de esta persona que conserva ese castillo, que lo ha convertido en un... Se puede visitar el observatorio. Ahí tenemos un dibujo que hizo Lord Rose en 1845 sobre una nebulosa espiral. La reconocéis, es M51. Y una vez, sin dedicarme mucha atención, dije, voy a hacer una imagen así que se parezca con... Esta la hice, creo que desde el CAT, precisamente, cuando estaba el telescopio allí. Y eso es M51. Una imagen que no tiene ninguna particularidad, pero quería que se pareciera lo más posible a el dibujo tan fantástico que Lord Rose hizo en 1845. Pues, ¿qué eran esas nebulosas? ¿Qué son? ¿Formaban parte de nuestra galaxia o no? Eso fue, digamos, el gran debate del principio del siglo XX. Por ejemplo, William Herschel, antes, a principios del XIX, ya hizo un esquema de lo que podría ser nuestra galaxia. Y volvía a tener el Sol en el centro. Pero ya esto es un mapa real con posiciones de estrellas reales. Encuentra que la estructura de la galaxia debe de ser relativamente plana. Y ahí ubica las galaxias. Herschel es más conocido como astrónomo por el descubrimiento de Urano. Urano lo descubre un poco por casualidad con su hermana, Caroline Herschel, porque él hacía grandes telescopios, era fabricante de telescopios, también fabricante de instrumentos musicales, de órganos, él vivía en Inglaterra, en Bath, y fue el descubridor de Urano y la Royal Society otra vez le premió bien premiado. En ese sentido los ingleses siempre han sido muy generosos con sus astrónomos, quizás no tanto con el descubridor de Neptuno o con el descubridor de Neptuno que es Coach Adams, los franceses sí que lo hicieron bien con Lebedier y Coach Adams pasó un poco desapercibido. Bueno, pues fijaros, vamos ya entrando en el siglo XX, hemos empezado los griegos ya estamos en el siglo XX. Una historiadora de la astronomía del siglo XX que se llama Agnès Klerk dice, en este libro que está en el observatorio de la Universidad de Valencia, en esta edición, la de 1905, la cuestión de si las nebulosas son o no galaxias externas no necesita más discusión. Ha encontrado respuesta con el progreso de los descubrimientos. Al conjunto de las evidencias ningún pensador competente podría mantener que las nebulosas son sistemas de estrellas de rango comparable a la galaxia. Podemos afirmarlos con seguridad. Hemos llegado a la certeza práctica de que todos los contenidos de la esfera celeste, estelares o nebulosos, pertenecen a una única y vasta congregación. Fijaros, eso está escrito a principios del siglo XX. Se piensa, la opinión mayoritaria es que todo lo que hay en el universo forma parte de la gran galaxia. Esa es la opinión que se tiene, digamos, a principios del siglo XX. ¿Y quién va a romper ese esquema? Pues es una historia un poquito rocambolesca. Yo os la quiero contar y con esto acabo la parte histórica y ya me meto en la materia, digamos, de la aniaquea. Fijaros, esta imagen son las calculadoras de Harvard. El Harvard College Observatory es uno de los observatorios del mundo más importante, sobre todo en el siglo pasado. y en ese observatorio muchos trabajaron grupos de astrónomos que hacían un trabajo, digamos, básicamente, que hoy hacen los ordenadores. Las llamaban las calculadoras. También las podéis encontrar en internet como el harén de Piquering. ¿Quién era Piquering? Piquering era este señor. Fijaos, son dos fotos, seguro que os gusta la fotografía, son dos fotos hechas una detrás de otra, y en una se ve un maromo y en la otra no. Bueno, pues ahí tenemos a Piquering, que era el director del observatorio y que fue el que pensó en este esquema. Esto ya es muchos años después. Es Williamina Fleming. Williamina Fleming era irlandesa y emigró a Boston, embarazada de su hijo, y cuando llegó allí su marido la abandonó. Entonces se puso a trabajar de sirvienta en casa de Piquering. Y Piquering descubrió que era una persona extraordinariamente hábil para muchas cosas y que en ese momento él tenía un ayudante, varón, como eran en ese momento en el observatorio y se le ocurrió ¿y por qué no lo cambio? Y le propuso a Williamina entrar a trabajar en el observatorio prácticamente cobrando lo mismo que como asistenta en su casa. Pero pensaba que era un trabajo mejor y ella aceptó. Entonces se dio cuenta que este sistema funcionaba porque hacían trabajos muy bien hechos y ahí tienen ustedes muchas de las madres de la astrofísica contemporánea en esa foto. Ahí está Annie Cannon que podríamos decir es la madre de la clasificación estelar. las estrellas O, las estrellas B, las estrellas F, G como el Sol. Esa clasificación de las letras no sé por qué las puso pero bueno esas son las que hay. También la propia Williamina Fleming por ejemplo fue la descubridora no sé si lo sabían ustedes de una nebulosa que seguro que han visto alguna vez en el telescopio que es fantástica que es la nebulosa de la cabeza de caballo. Lo descubrió ella. En una placa que había hecho el hermano de Piquerín pero la descubrió ella. Pero sobre todo la que está sentada con la lupa aquí que coincidía digamos con bueno aquí esta es Henrietta Leavitt ¿vale? Henrietta Leavitt fue digamos la que entró en esta historia que les estoy contando que ha empezado con John Goodrick a dar la herramienta que los astrónomos han utilizado para establecer las escalas cósmicas la herramienta fundamental una herramienta que ya es de astrofísica que no es una triangulación que no es un fenómeno digamos como medían en el pasado las posiciones de los astros que no es un paralaje como el que midió Bessel a partir de la posición de las estrellas próximas conforme la Tierra va dando la vuelta alrededor del Sol sino tiene que ver con las estrellas pulsantes precisamente con las cefeidas la variación de las cefeidas lo hace lo hace de modo que su brillo cambia periodicamente aquí lo tienen como cambia por ejemplo en delta cefei el brillo periodicamente y lo que descubrió Henrietta Leavitt es que esa variación periódica del brillo esa variación periódica del brillo es consecuencia del hecho que ella descubrió que las estrellas más brillantes cefeidas tienen periodos más largos fíjense ustedes eso que potencia tiene porque si nosotros estamos observando una estrella no sabemos lo cerca que está ni lo lejos que está porque puede ser una estrella muy muy brillante pero que esté tan lejos que nosotros aún la veamos o una estrella muy poca cosa como puede ser Sirio que no es una enana tonta y en cambio es la estrella más brillante del cielo porque está a ocho años luz es que está allá al lado ¿vale? entonces Sirio que es la estrella más brillante del cielo la tenemos ahí y nosotros pensaríamos que es una estrella super gigante y no no lo es es una estrella a ver ahora un poquito más brillante que el sol pero poco más ¿de acuerdo? no tiene nada que ver con el brillo intrínseco que puede tener Riegel o Betelhauser son estrellas muy muy brillantes pero que están bastante más lejos ¿vale? pues lo que descubrió Henrietta Leavitt es que existía una relación que es a la derecha entre el el periodo de variación de una estrella variable cefeida y su brillo intrínseco y conociendo el brillo intrínseco se podía determinar la distancia comparándolo con el brillo aparente ¿eh? esto también es otra animación no la voy a poner si acaso luego las pongo al final me salgo de la presentación y las pongo ¿vale? luego vuelvo sobre este tema ¿vale? pero básicamente se basa en esta idea ¿eh? si nosotros tenemos dos bombillas con la misma potencia ¿eh? ahí la tienen la su brillo su brillo aparente disminuye con el cuadrado de la distancia es decir si yo el brillo si yo la envío dos veces más lejos una que la otra la voy a ver como si fuera de la cuarta parte de potencia de 250 vatios y si esa de 1000 vatios la envío diez veces más lejos la voy a ver como si tuviera 10 vatios es decir ahí tienen la diferencia que hay con la ley de la inversa del cuadrado entre el brillo absoluto la magnitud absoluta y la observación aparente del brillo de un astro ¿no? dibujado en este caso como si fuera una estrella bueno pues eso sirvió para que Henrietta Levit pudiera determinar distancias distancias a estrellas que pudieran estar en otras galaxias y quien utilizó esa herramienta pues la utilizó Edwin Hubble pero antes de presentarles a Edwin Hubble le voy a presentar a este señor que es compatriota de él Edwin Hubble es de Missouri un estado de los Estados Unidos de donde también era Harlow Shapley pues Harlow Shapley no sé si lo conocían era un señor que fue el sucesor de Pickering en el Harvard College Observatory Shapley opositó por decirlo así a esa plaza en unas circunstancias muy peculiares Pickering había muerto y desde el observatorio de Harvard se estaba buscando un director había cogido digamos las riendas del observatorio pues la persona de mayor edad pero estaba buscando una persona joven y Harlow Shapley se postuló para ese cargo él había sido una persona que estudió tarde él se dedicaba para ganar dinero era como periodista aquí veo unas personas de una cierta edad para que nos hagamos una idea periodista del caso él publicaba historias de crímenes en un periódico local de Missouri fíjense ustedes que no hacía otra cosa y a los 22 años hacía eso o sea que básicamente a la edad que uno tiene que estar acabando su carrera universitaria total que al final él dijo no voy a estudiar algo y quería estudiar alguna cosa que le interesara y como él estaba digamos en un periódico pues dijo voy a estudiar periodismo y se fue a la universidad y se presenta allí y ve la lista de cursos que se ofrecen ese año y ese año no iban a ofrecer periodismo y dice bueno pues ya estoy aquí me tendré que matricular en algo y estaba en un orden alfabético ¿no? vio arqueología no sabía decir arqueología en inglés ¿eh? dice ¿cómo voy a estudiar algo que no sé ni decirlo? pues el siguiente era astronomía y se matriculó en astronomía y se ha convertido en uno de los astrónomos más importantes bueno Shapley acabó la carrera y hizo la tesis una tesis muy brillante donde ya utilizaba la herramienta de determinar posiciones y distancias todavía ¿vale? y por ejemplo fue el y por eso le quería poner esta imagen porque de alguna manera es el primero que ya elimina al sol de cualquier posición central ¿eh? fíjense con Copérnico la tierra pasa de ocupar una posición central y la pasa a tomar el sol pero esa posición central el sol la mantiene durante mucho tiempo ¿se acuerdan la imagen de la galaxia de Hensel? el sol estaba en el centro ¿vale? y el primero que desplaza al sol del centro de la galaxia es Shapley Shapley se da cuenta de lo siguiente se da cuenta que cuando observamos cúmulos globulares que ya saben que pueblan el halo de nuestra galaxia que son concentraciones de estrellas viejas ¿eh? hasta un millón de estrellas viejas en un único cúmulo ustedes han visto mil veces M13 que les voy a contar ¿eh? o M3 ¿eh? los cúmulos globulares que pueblan nuestra galaxia están en todo el halo y si los observáramos desde el centro como está en la imagen de la izquierda veríamos en cualquier dirección más o menos los mismos pues no no es así como ocurre ¿eh? hay direcciones en las que sobre todo atravesamos más galaxia ¿eh? como tienen la imagen de la derecha ¿eh? en esa dirección que tienen hacia allá vemos muchos más cúmulos que hacia la otra parte porque hacia la otra parte ya nos queda menos galaxia menos halo ¿eh? aunque estuvieran distribuidos uniformemente vemos menos con lo cual Shapley esta imagen pudo evitar o pudo concluir que el sol debía estar a las afueras de la galaxia no en el centro ¿eh? y esa fue su tesis y poco después participó ¿eh? ahí tienen el 26 de mayo de 1920 en Washington DC en un debate en un debate contra Curtis y Shapley en ese debate se jugaba su futuro profesional ¿eh? ¿por qué? porque habían ido los del observatorio de Harvard a Washington a oír a este joven astrónomo ¿eh? del cual conocían algunos trabajos ¿eh? y decidieron decir bueno según como esté de brillante le vamos a dar el trabajo o no Shapley hizo una presentación muy brillante ¿eh? pero defendió la postura errónea ¿eh? es como cuando vemos un debate político y el brillante es el que dice las mentiras ¿no? pues en este caso le pasó a él es decir defendió que esa postura que han visto antes que Agnes decía ¿eh? que todo el universo es nuestra galaxia que es una gran galaxia mientras que Curtis que era un astrónomo mayor ¿eh? defendía una postura más revolucionaria en ese momento que era que las nebulosas espirales que era como se llamaban que observábamos en el firmamento eran otras galaxias como la nuestra de hecho la palabra galaxia no se utilizaba entonces la llamó Universus Isla Universus Isla es un término que había acuñado un filósofo alemán que se llamaba Immanuel Kant ¿eh? 170 años antes de este debate ¿no? bueno pues por fin ¿eh? alguien tiene que decir quién gana este debate ¿eh? ya sabemos que por ejemplo que nosotros si esta fuera nuestra galaxia que no lo es no estaríamos en el centro estaríamos fuera del centro pero es Edwin Hubble el que utilizando y aquí ya se cierra el círculo ¿eh? la herramienta que le había puesto a su disposición Henrietta Leavitt ¿eh? dice que la galaxia de Andrómeda no puede formar parte de la gran galaxia es otra galaxia es otro universo Isla ¿y eso cómo lo dice? pues lo dice observando ¿eh? esta placa que él mismo hace ¿eh? aquí lo vemos con una imagen del telescopio Hawker ¿eh? en 1977 esto es posterior él la hace ¿eh? en el 1923 el 6 de octubre ¿eh? y fijaros que en esa placa se ve la palabra var ¿eh? de variable ¿eh? con un signo de exclamación y tachaba una n ¿eh? de nova ¿eh? aparecido una no habían como tres novas ¿eh? como la nova que ahora seguro estarán ustedes interesados de ver en Sagitario pues no no era una nova era una estrella variable él descubre que es una estrella variable y pinta la curva de luz que ustedes pueden ver ahí ¿eh? esa curva de luz ¿eh? en la galaxia de Andrómeda y le permite ese cálculo ¿eh? determinar con la ley que le había dado la astrónoma a la calzada ¿eh? del Harvard College Observatory Henrietta Leavitt le permite calcular la distancia de Andrómeda y concluir que esa distancia es muchísimo mayor que la que le había dado a toda la galaxia Shapley ¿eh? Shapley decía que toda la galaxia tenía 300.000 años luz de diámetro pero Hubble con la herramienta de Leavitt ¿eh? de la relación periodo-luminosidad y con una estrella variable en esa galaxia dice no Andrómeda está a un millón de años luz ¿vale? de hecho sabemos que está a 2,5 o 2,6 millones de años luz ¿vale? pero en ese momento digamos la calibración de las ceceidas no es tan buena pero ya se va a un millón de años luz que es tres o cuatro veces el tamaño de la gran galaxia de Shapley por lo tanto solo puede ser otra galaxia Hubble que era muy teatrero y no era nada amigo de su colega Shapley ¿eh? se llevaban bastante mal eran de diferentes partidos políticos Hubble era muy de derechas vestía con uniforme militar decía venía muy orgulloso de haber participado en la primera guerra mundial reproducía el acento de Oxford mientras que el acento de Missouri pues era un acento en inglés bastante profundo ¿no? y bueno habían otras peculiaridades que los hacían bastante enemigos de hecho yo creo que Shapley abandona California para abandonar Hubble y se va a Harvard ¿no? a la otra costa de los Estados Unidos y ahí vive el resto de su vida y hace trabajos excelentes igual que Hubble en la otra costa posiblemente Hubble más ¿no? pero bueno estas son estas enemistades de dos astrónomos prácticamente del mismo pueblo no exactamente pero casi ¿no? bueno pues le escribe Hubble a Shapley y Shapley cuando lee la carta se da cuenta de que su universo se desmorona ¿eh? que efectivamente Hubble tiene razón bien y poco a poco vamos construyendo el universo de las galaxias que es un poco el final de lo que yo les quiero contar ¿cómo hemos ido construyendo el universo de las galaxias? ahí tienen un poco nuestra vecindad cósmica y aquí cuando acabemos la charla que vamos a ponernos nuestra dirección ¿eh? vamos a ver que esto ya es parte de la microcomarca donde vivimos esto es lo que llamamos el grupo local el grupo local está formado por una cincuentena de galaxias de las cuales hay tres que son grandes galaxias potentes la Vía Láctea la nuestra prácticamente igual o quizá un poco menor pero prácticamente igual que la galaxia de Andrómeda dos galaxias espirales bien potentes ¿vale? otra galaxia espiral pero más pequeña la galaxia del Triángulo ¿eh? que ustedes conocen ¿vale? que se encuentra más cerca de la galaxia de Andrómeda todo esto tiene un tamaño de unos dos tres millones de años luz ¿eh? no tiene más ¿vale? y si yo esto me representara en la ciudad de Valencia que es donde donde vivo pues para que nos hiciéramos una idea a escala a escala ¿eh? si cada galaxia tuviera el tamaño de un campo de fútbol ¿eh? un campo de fútbol tiene básicamente cien metros así la escala es muy fácil una galaxia como Andrómeda tiene como la Vía Láctea de diámetro tiene unos cien mil años luz ¿vale? pues resulta digamos bastante fácil entender esta analogía ¿eh? y ahí vemos digamos cuál sería la estructura del grupo local comparando los tamaños de una ciudad ¿eh? donde tenemos el estadio del Levante el de Río el del Valencia ¿eh? y algún pequeño pabellón deportivo que podría representar la galaxia del Triángulo ¿vale? bien ese es el esquema del grupo local en las posiciones de las galaxias del grupo local pero ya digo que ahí básicamente hay tres potentes y el resto son muy pequeñas luego hemos descubierto cúmulos mucho más ricos de galaxias ¿eh? y muchos mucho más ricos quiere decir que en volúmenes que no son mucho mayores que el del grupo local en vez de 50.000 galaxias ¿vale? a lo mejor el volumen es 3-4 veces más ¿eh? el espacio que ocupa el cúmulo de Virgo o el cúmulo de coma ¿eh? pero claro en el grupo local hay 50 galaxias aquí hay 1.000, 2.000 galaxias ¿eh? ese es el cúmulo de Virgo ¿eh? ahí vemos una galaxia muy bonita que es M87 ¿eh? y algunas de la cadena de Markarian ¿eh? que son lenticulares arriba ¿eh? es una imagen muy bonita del cúmulo de Virgo ¿eh? aquí se podría hacer un viaje a ese cúmulo pero lo vamos a dejar ¿vale? porque si no tenemos otra imagen del cúmulo de Virgo y empezamos a ver estas estructuras que los astrónomos llaman la estructura del universo a gran escala cada puntito representa una galaxia ¿eh? y los diferentes contornos de colores ¿eh? en este caso ¿eh? los más claros representan las zonas de mayor densidad los más oscuros las zonas más vacías y nos vamos dando cuenta de que la distribución de materia luminosa en el universo la distribución de las galaxias no es una distribución homogénea forma esta especie de telaraña cósmica ¿eh? donde hay un enjambre de galaxias los cúmulos los filamentos las paredes ¿eh? esa estructura cósmica que podemos ver ¿y cómo hemos llegado a medirla? pues gracias al desplazamiento hacia el rojo ¿vale? el desplazamiento hacia el rojo es cuando nosotros vemos una galaxia y somos capaces de pasar su luz por un espectrógrafo descomponemos la luz en su espectro y el espectro típico de una galaxia espiral por ejemplo es ese ¿eh? pero esa misma galaxia si estuviera más lejos su espectro estaría desplazado a longitudes de onda más largas ese desplazamiento a longitudes de onda más largas que en inglés se llama redshift o en castellano diríamos desplazamiento hacia el rojo es lo que nos permite determinar la velocidad a la que se está alejando de nosotros ¿vale? esa velocidad a la que se está alejando de nosotros es la velocidad que llamamos de recesión ¿eh? y por eso podemos determinar gracias a otra aportación que hizo Hubble la posición de la galaxia ¿vale? ¿por qué? bueno, esto lo contaré luego al final ¿vale? porque Hubble se dio cuenta que la velocidad de recesión de las galaxias es proporcional a la distancia a la que se encuentran esa es la famosa ley de Hubble ¿eh? la única fórmula que he puesto la velocidad a la que se alejan las galaxias es proporcional a la distancia a la que se encuentran arriba tienen el diagrama de Hubble que llegó hasta 2 millones de parsecs ¿eh? abajo tienen el mismo diagrama pero ya llega a 300 millones de parsecs ¿eh? es muchísimo más la escala del de abajo y es una ley que se mantiene más allá de todo lo que hemos ido observando por lo tanto nos sirve para determinar las distancias a las galaxias ¿por qué? porque medir la velocidad a la que se alejan las galaxias es relativamente fácil medir su distancia no pero la ley de Hubble nos da una relación que existe entre la velocidad de alejamiento y la distancia ¿vale? la velocidad de alejamiento y la distancia esa es la famosa ley de Hubble midiendo las velocidades de alejamiento podemos determinar las distancias se utiliza básicamente la misma técnica que utilizan los policías para ponernos las multas de tráfico miden una velocidad por el efecto Doppler si lo hace la policía debe ser fácil ¿no? también lo hacemos los astrónomos eso es fácil medir la distancia es difícil pero la ley de Hubble nos permite encontrar la distancia si sabemos la velocidad solo hay que dividir por la constante de proporcionalidad bien pues eso es lo que se ha hecho para hacer estos cartografiados por ejemplo esa galaxia NGC 4481 sabemos que estaría en ese cartografiado de galaxias que se publicó en 1986 porque medimos su velocidad y esa galaxia se está alejando a 6000 kilómetros por segundo ¿vale? con los 6000 kilómetros por segundo dividimos por la constante de Hubble y nos da la distancia a la que se encuentra esa galaxia ¿vale? hemos medido su velocidad y la podemos ubicar en una cartografía cósmica ¿vale? esas son las cartografías que se publicaron por ejemplo en este artículo por Valerí de la Pared Margaret Hacker en 1986 ahí tenemos que en el vértice de esa rebanada el artículo se llamaba así una rebanada del universo a slice of the universe en ese artículo tenemos que en esa rebanada se colocan aproximadamente mil galaxias y nos damos cuenta que su distribución no es uniforme que hay galaxias formando filamentos formando cúmulos ese es el cúmulo de coma formando una estructura elongada que se llama dedo de Dios ¿eh? y que parece que está apuntando a la posición de las galaxias vemos grandes vacíos espacios donde no se ven galaxias ¿eh? lo que estamos representando es esto si esta fuera nuestra galaxia hemos cogido una especie de cúmula como si fuera una rebanada de un melón ¿eh? de una sandía ¿eh? y estamos representando las posiciones de las galaxias como si fueran las pepitas de esa sandía ¿eh? y no se distribuyen aleatoriamente igual que tampoco lo hacen las pepitas en una sandía yo he querido aquí ponerles una foto un poco más personal ¿eh? si soy yo en el Instituto Nordita que es un instituto que está al lado del Niels Bohr en Dinamarca también ¿eh? se puede ver la época mirando los coches que parecen de cuéntame ¿eh? ¿vale? estamos en 1986 justo cuando se publicó ese trabajo y que yo empecé a trabajar digamos me quedé tan enamorado de ese trabajo en esta línea de investigación ¿no? eh conocí a estos personajes que les he puesto por ejemplo a John Hackra ¿eh? un par de años el país me pidió que escribiera su necrología ¿eh? y ahí lo tienen lo tienen las otras dos astrónomas de ese artículo aún viven ¿eh? pero bueno John Hackra era digamos el observador fundamental que hizo ese ese cartografiado de la galaxia una clave fundamental para entender el universo estas son las cartografías que se fueron completando entonces ¿eh? y se hacían de esta forma invirtiendo la relación de la ley de Hubble ¿eh? medíamos la velocidad y obteníamos la distancia y ahí tienen digamos pues las características de esos cartografiados donde veíamos las posiciones de las galaxias los filamentos esas estructuras elongadas que parece y la Tierra está en el centro ¿eh? que parece que apuntan al observador que se llaman dedos de Dios ¿eh? fingers of God y ahí que se producen por distorsiones gravitatorias de los cúmulos muy ricos ¿eh? y esto sería como un mapa del metro de nuestro universo local ¿eh? ahí tienen el cúmulo de Coma arriba el cúmulo de Virgo en el hemisferio norte galáctico la zona del hemisferio surgaláctico pues con la pared de Fornax en la gran pared que tienen arriba y aquí la pueden ver también mejor ¿eh? esto es lo que llaman la gran pared o la gran muralla ¿eh? que contiene en su centro el cúmulo de Coma el cúmulo de la caballera de Berenice ¿eh? y otros cúmulos fundamentalmente cúmulos que se llaman cúmulos de Abel ¿eh? George Hubble era un astrónomo también americano que hizo un catálogo con 2500 cúmulos de galaxias ¿eh? a partir de las placas de Monte Palomar ¿eh? esta sería la imagen y poco a poco vamos reconstruyendo todo nuestro universo ahí tenemos digamos una cartografía a más escala donde tendríamos los supercúmulos de galaxias ¿vale? y este es el término al que quería llegar supercúmulo de galaxias ¿qué es un supercúmulo de galaxias? fíjense ustedes que siempre que tenemos que definir algo hemos de tener un procedimiento físico para la definición bueno en astronomía lo hemos vivido hace nueve años cuando Plutón ha dejado de ser planeta ¿por qué dejó de ser planeta Plutón en el 2006? porque cambiamos la definición de planeta cambiamos y una definición de supercúmulo de galaxias no había hasta prácticamente hace unos meses nosotros decidimos definir los planetas según tres normas que se aprobaron en el Congreso de la IAU en el 2006 que dejaban fuera a Plutón porque Plutón no había sido capaz de limpiar su órbita si que era redondo si que tenía digamos equilibrio para ser un planeta pero tenía Caronte que es prácticamente un hermano y por lo tanto no es como la Tierra y la Luna donde la Tierra y la Luna la Luna sí que está claro que es un satélite o para cualquier otro planeta del sistema solar que tenga satélites tiene satélites y tiene satélites pero Plutón y Caronte ¿por qué uno y el otro? es decir porque uno es un poquito más masivo que el otro o tiene un diámetro un poco mayor en realidad son dos planetas enanos que olvidan el uno alrededor del otro o al en torno al centro de masas comunes bueno pues esa definición que eliminó a Plutón ahora la quería poner como ejemplo de una nueva definición que hemos de esos supercúmulos esas concentraciones de galaxias vamos a tratar de definirlas bien y aquí nos encontramos con un problema cuando nosotros hacemos cartografías cósmicas medimos las posiciones de las galaxias por ejemplo este era el catálogo de Valeria Paren y abajo tienen el de las campañas años después eso es una imagen que yo publiqué en la revista Science ahora verán cuando lo importante de esta imagen es que aquí ya nos vamos dando cuenta que cuando cartografiamos más espacio las estructuras no empiezan a hacerse más y más grandes es decir no es que hayan vacíos más grandes no es que hayan paredes más grandes formadas por muchísimas más galaxias sino que se van repitiendo y esto era fundamental porque el universo a gran escala debía empezar a ser más y más homogéneo ¿vale? bien esto es por lo tanto el principio del final este es el artículo de Science donde está esa imagen y donde hay algunas gráficas que demuestran esta transición a la homogeneidad esta sería la homogeneidad no voy a detenerme en los detalles esta sería la estructura de agrupamiento ¿eh? y ahí vemos la transición que se produce y esto son las escalas ¿eh? función matemática que no la voy a definir estos serían digamos los catálogos hoy en día lo he querido poner porque ahí tenemos la rebanada de la parángela y jucra ¿eh? que tenía una escala de unos 600 millones de años luz hoy podemos cartografiar miles de millones de años ¿eh? miles de millones de años esto era por ejemplo el catálogo del 2DF ¿eh? del 2DG de hecho con el telescopio anglo-australiano de 3 metros 1,9 o este es el del Sloan Digital SkySarvind hecho con un telescopio dedicado este de aquí perdón en Nuevo México ¿eh? el Sloan Digital SkySarvind con más de un millón de galaxias ¿vale? esta sería la imagen de ese del del 2DF ¿eh? y aquí nos encontramos con un problema y es que las galaxias además tienen un movimiento se mueven en los cúmulos se mueven ¿eh? las galaxias más o menos aisladas sencillamente se escapan con la expansión cósmica pero las que están en los cúmulos se mueven ¿eh? como tienen ahí ¿eh? como si fuera en un enjambre ¿eh? se van moviendo en ese enjambre tienen velocidades peculiares y esas velocidades peculiares son las que encontró este astrónomo ¿eh? que se llama Fritz Ziqui para postular la existencia de materia oscura ¿vale? este es otro concepto fundamental pero que tienen que ver ahora con la definición que yo les tengo que dar de lo que es un supercúmulo de galaxias mire esto fue la primera evidencia de materia oscura él estudia el cúmulo de coma ¿eh? y era capaz de medir las velocidades de las galaxias individuales en el cúmulo de coma y obtenía velocidades de un orden de mil kilómetros por segundo bueno pues a esas velocidades y teniendo en cuenta la masa del cúmulo de toda la masa del cúmulo el cúmulo en la época cósmica en la historia del universo se tenía que haber disgregado ¿eh? ¿por qué? porque las galaxias se están moviendo muy rápidamente ¿vale? si se mueven muy rápidamente se han de separar ¿y por qué no se separan? pues porque hay algo que las mantiene juntas ¿qué puede mantener a las galaxias juntas? la única fuerza que puede mantener en el cosmos algo es la gravedad la gravitación si tú necesitas retener a esas galaxias que no se escapen necesitas más gravitación si necesitas más gravedad ¿qué necesitas? más masa más ¿eh? como aquello de que he dicho más más madera más masa ¿vale? necesitas más masa por lo tanto Ziqui postuló que era ¡cuidado esta mesa! necesario que hubiera materia oscura materia no visible para que los cúmulos en la historia cósmica no se desgregaran para que las velocidades peculiares de los cúmulos quedaran compensadas por la atracción gravitatoria de una masa que él no veía porque sumaba las masas de las galaxias que veía pero debía existir otra materia no visible que llamaría materia oscura ¿eh? y que fue fundamental para dar la estabilidad al 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 universo bueno ya habíamos llegado a la aniaquea ¿eh? estamos prácticamente en la hora 4 de septiembre de 2014 fíjense de las galaxias podemos medir su velocidad de expansión que con la ley de Hubble nos da su posición pero también podemos medir su velocidad peculiar cierto que la velocidad peculiar esto es una cosa más técnica no la podemos medir tal y como va en el enjambre ¿eh? que va a cualquier dirección nosotros solo la podemos medir por efecto Doppler ¿eh? en la dirección radial ¿eh? si la galaxia se aleja o se acerca aparte de su flujo de Hubble ¿eh? la galaxia se escampa ahora al final si que quiero hablar un poquito del flujo de Hubble ¿eh? pero del flujo de Hubble ¿eh? ella se va alejando ¿eh? pero en realidad lo que está ocurriendo como van a ver enseguida es que el propio espacio se va estirando ¿vale? pero además ¿eh? la galaxia puede mover este por efecto de la gravedad local en un cúmulo ¿eh? como en un enjambre ¿vale? y esa velocidad la podemos medir les decía que técnicamente solo la podemos medir en la dirección visual pero ya nos vale ya nos vale ¿eh? porque nos da un promedio y luego podemos hacer una reconstrucción tridimensional por lo tanto de las galaxias ¿eh? este grupo ha conseguido en 8000 galaxias de nuestro entorno medir su posición ¿eh? y su velocidad y la velocidad es muy importante la velocidad es muy importante para esta conclusión que ellos han hecho aquí esto es un libro que yo publiqué en el 2001 y ya hablaba de esta técnica la técnica que ellos van a utilizar solo voy a tratar de describir no es una técnica complicada se llama el filtrado de Biener pero les he puesto un artículo de Nature les tengo que contar algo serio ¿eh? ese filtrado de Biener que yo trato de explicar pedagógicamente en ese libro que publiqué en el 2001 Statistics of the Galaxy Distribution nos sirve para entender qué es lo que había en ese artículo lo que hacen es utilizar esa técnica que está aquí explicada y que no la voy a explicar aquí porque es muy sofisticada es un algoritmo matemático que lo que traduce es un mapa incompleto de velocidades tenemos información de las velocidades de las galaxias en un mapa de la distribución subyacente de materia que produce ese campo de velocidades que produce que las galaxias se muevan así ¿eh? y por lo tanto un campo de velocidades ¿eh? tenemos un campo de densidad y un campo de velocidades ¿qué analogías se puede utilizar para esto? nosotros vamos a hacer con el universo como hacen los topógrafos cuando definen una cuenca de atracción los supercúmulos de galaxias van a ser cuencas de atracción gravitatoria ¿qué es una cuenca de atracción? pues una cuenca hidrográfica ¿eh? una cuenca de atracción hidrográfica es el área total de tierra donde teóricamente si yo dejo caer el agua y la dejo circular sola va a ir a un lugar particular ya sea un río ya sea un lago ya sea el océano ¿vale? a través siempre de ríos de riachuelos etcétera es decir fíjense ustedes en este esquema ¿eh? si yo dejo caer la gota fuera donde está este oso la gota no va a caer en esta cuenca hidrográfica va a caer en otra ¿eh? pero en cualquier punto que la deje dentro de la línea amarilla discontinua el agua acabará en este estanque o en este mar ¿eh? a través de sus riachuelos a través de sus ríos a través de los valles por donde pueda correr el agua ¿vale? eso es una forma de definir una cuenca hidrográfica pues bien esa cuenca hidrográfica es lo que ha servido para definir la niñaquea ahí tienen la visión de la vía láctea la posición de la vía láctea y lo que tenemos aquí son campos de velocidades líneas que nos indican las velocidades de las galaxias ¿vale? y ahí tendríamos dos supercúmulos vecinos ¿eh? la niñaquea y el de Perseus Piscis como si fueran dos cuencas hidrográficas vecinas definidas por la atracción gravitatoria a gran escala ¿vale? y eso es lo que yo les voy a enseñar ahora ¿vale? y con esto acabaría la charla lo voy a enseñar en una película que está fuera de la propia presentación que no la he podido incrustar pero ¿cuál sería la conclusión? la conclusión sería nuestra dirección cósmica sería tu calle el número de tu puerta el código postal la ciudad el país la tierra el sistema solar ¿eh? tercer planeta habría que indicarlo brazo de orión vía láctea grupo local la niñaquea la niñaquea sería el nombre de nuestro supercúmulo ¿vale? y con esto ya ahora les enseño lo que les quería indicar si se llaman vos agujiros no la niñaquea es lo que le gusta como puedo decir la niñaquea con esto Bueno, como está en inglés lo voy traduciendo yo, más o menos. Esto fue el descubrimiento del supercúmulo de la Niaquea, ¿vale? Ahí tienen la estructura de las dos cuencas de atracción, las dos regiones que contienen, digamos, en este caso, dos supercúmulos, Piscis, Perseos y la Niaquea, ¿vale? Y esto nos ilustra, las líneas nos ilustran los flujos de velocidades que siguen las galaxias. Ahí tenemos, digamos, con diferentes colores, los diferentes supercúmulos que forman la Niaquea. Cada pequeño punto es una galaxia individual, pero que están agrupadas en cúmulos de galaxias. Y esos cúmulos de galaxias se agrupan en supercúmulos de galaxias, ¿vale? Y toda esa estructura sería la cuenca de atracción gravitatoria, y ahí ven el campo de velocidad. Eso es lo que les quería enseñar. El campo de velocidad que atrae a todos estos a una única cuenca de atracción, ¿vale? Con lo cual, hemos tenido una definición de lo que es un supercúmulo en términos físicos, ¿vale? En términos físicos. Y todo eso sería la estructura de la Niaquea. Ahí ven los campos de velocidad y ven que los que caen en la Niaquea marcan esa región naranja, mientras que los otros caen a otros lugares, ¿eh? Al cúmulo de Piscis Perseos o a la agrupación de Shapley, Shapley, el mismo de antes, ¿eh? O a la estructura de coma, ¿vale? ¿De acuerdo? 160 megaparsecs, 10 a las 17 masas solares. Esa sería la estructura, ¿vale? Bien, y como les había dicho, y ya con eso sí que acabo, ahora sí que me estoy pasando unos minutos y dejamos para las preguntas. Esto es un...